¿Cómo dice ese ánimo la gente que está ahí abajo? Arriba las palmitas, señores. Tú dices que te marchas, que ya no te hago falta. Y yo te dejo creer que eres tú el ganador. Para hacerte sincera, yo también te engañaba. Más nunca tuve el valor para quebrarte el corazón. Ya tus maletas están aquí, no tiene caso fingir. Yo también te mentí, yo también traicioné. El sabor del pecado en tu ausencia probé. Fui más mala que tú, pero me disfracé. De esa dama sumisa que hoy te dice que te vaya bien. Porque yo, chiquito, yo soy más mala que tú, mijo. A ver, esa es palma. Ese ánimo, la gente hermosa de Bogotá. Espero que ahora entiendas Los que aman a escondidas también guardan las mujeres sus secretos en la vida. Ya mis maletas están aquí, alguien espera por mí. Yo también te mentí, yo también traicioné. El sabor del pecado en tu ausencia probé. Fui más mala que tú, pero me disfracé. Fui más mala que tú, pero me disfracé. Sonrisa te dice que te vaya bien. Que te vaya bien. ¡Buenísimo!